En un avión que tendrá, empiezan discusiones y vuelan los cafés. En miles de situaciones, es yo el vencedor. Cantando viaja por el río, en su vaca noche guía. Pájaros de compañía, toda la selva en su hogar, se inaltate con la luna. Que no hay fuego, la montaña, solo abraza su fortuna. Bananayú. 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 Siempre muy valiente tus ideales, parece un ciclón, si oye hablar, de un tren o un camión, que vendrá, los turnos, los camiones, no escuchan razones, sin muchas excepciones.